Estar lejos de casa no es fácil y menos en esta época de pandemia. Ya hemos aplaudido a los médicos, también hemos reconocido el trabajo de los gobernantes, hemos hecho también un reconocimiento a la labor, por ejemplo, de los conductores de carga y es el momento de hacer la labor también para los militares. Para esos 27.000 hombres de la Segunda División del Ejército, que hace presencia en Antioquia, en Córdoba, en parte de Sufre y en el departamento del Chocó. Ellos también están fuera de casa, unos patrullando las solas calles porque la gente está en sus casas por la pandemia, otros en zona rurales intentando compartir a sus grupos armados delincuenciales y unos más ayudando en la entrega de mercados en estos días de pandemia. Usted puede compartir o no, puede aplaudir o no el trabajo de los soldados, de los militares de Colombia, pero ellos también están poniendo su granito de arena en estos días de pandemia. Y más en una jurisdicción como la Séptima División del Ejército, que tiene, por ejemplo, en Urabá, a Botonía y su combo, el Clan del Golfo, intentando con ese grupo delincuencial hacer control en esa zona. Y luego, viene el Papo Caboca, que tiene todos los ingredientes para un cóctel completo de orden público. Está el Clan del Golfo, está el ADN, están las disidencias de las FARC que llegan desde el norte de Antioquia y allí están los caparros, no es una zona nada fácil. Y por eso, pues hoy también hay que destacar la labor de los militares, así como se destaca la de los médicos, la de los bajanderos, la de los periodistas, los militares también están haciéndole frente a esta pandemia. Todos héroes, cada uno en su sector, en el que conoce, trabaja y en el que aporta a salir adelante en un país que está intentando hacerle frente al coronavirus.